Buen día comunidad educativa de la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto de Pedagógica Nacional. Le damos la bienvenida a la exposición Voces y Huellas como Vigidas de Patrimonio Histórico y Cultural del IPN. Este proyecto inicia en el 2022 con una campaña sencilla. ¿Sabías que? ¿Sabías que somos patrimonio desde 2018 declarado por el Senado de la República? ¿Sabías que hemos aportado a la educación nacional y local? Luego avanza en el 2023 con una campaña sencilla. Somos pedagógicos, todos somos pedagógicos, todos aportamos al patrimonio histórico y cultural. Este año avanza hacia la investigación. Investigación con nuestros estudiantes del énfasis social y crítico y estudiantes también monitores de la Universidad Pedagógica Nacional. Investigación para que se sientan constructores, se sientan que aportan a la comunidad, que aportan al patrimonio histórico y cultural. Bienvenidos a nuestra exposición Voces y Huellas IPN como Patrimonio Histórico y Cultural. Les damos la bienvenida a nuestra sala de identidad. Este es un espacio en el que resaltamos la identidad de los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional. En esta sala van a poder encontrar diferentes aspectos que hacen de la experiencia del pedagógico una experiencia común y que resaltan nuestra construcción como pedagógico. En este pueden encontrar por ejemplo vocación, el pedagógico como educador de educadores, la formación integral en el pedagógico. Lo que ha formado nuestra identidad como tesoro cultural han sido diferentes aspectos. Entre estos aspectos históricos e identitarios como por ejemplo puede ser el enfoque a la neurodivergencia y la discapacidad en el IPN, lo que ha permitido la formación de personas diversas en el mismo. Esta identidad ha trascendido aspectos de cada individuo como la vocación, la construcción de familias, el legado familiar, los símbolos como eventos como el cumpleaños del colegio, los uniformes y el escudo del IPN. Todo esto hace parte de la comunidad que creamos, la familia del IPN. En esta sala encontramos lo que es todo lo académico, comenzando con un paso entre todas las notas, desde una calificación de pésimo a muy bien, a una calificación cualitativa, a una calificación cuantitativa. Aquí tenemos el primer diploma, bueno uno de los primeros diplomas de 1950 cuando el colegio seguía siendo normalista. Asimismo podemos ver una variedad en tanto las áreas, las asignaturas que se imparten en el colegio. Continuando por este lado, observamos el uniforme de educación preescolar, la educación infantil del colegio, que es blanca y hace una distinción clara frente al uniforme que utilizamos, los de educación básica primaria, secundaria y media. El uniforme ha venido cambiando, el de la educación infantil siempre ha sido blanco, el del resto de lugares del colegio ha cambiado. Por este lado también vemos un poco la literatura que ha afectado y que ha trascendido en la vida de los estudiantes, formándolos como estudiantes y como personas. Observamos por acá precisamente los uniformes de los cuales les hacía menciones, es un uniforme de la época de los años 50 hasta los 70 y acá vemos los dos uniformes actuales, de la actualidad. Por esta mesa regresando, observamos algunos trofeos que ha ganado la institución, dado pues que la parte deportiva ha sido siempre algo muy importante para el colegio. Hemos ganado desde la creación del colegio aproximadamente más de 300 trofeos. Yo les vengo a exponer un poco acerca de lo que es el perfil del estudiante dentro de la institución, un poco acerca del legado patrimonial que dejamos como énfasis a lo largo de los años y un poco de las religiones. Vamos a empezar por aquí, dando a entender que el colegio antes era un colegio sumamente católico, en donde se requerían diferentes procesos precisamente para poder ingresar a la institución. Por ejemplo, esta de acá es una evaluación de las que se hacen para poder ingresar a la institución, esto es de 1934 y es una comparación con una evaluación de religión que tuvimos precisamente nosotros este año. Por aquí vamos a seguir con un poco de lo que son las admisiones y la música. Esto es de 1934 también, 1933, qué pena, y esto es del febrero de 2023. ¿Qué cambia? Pues muchas cosas, la principal es que una de las cualidades era tener 25 años y estar soltera, que pues era un poco complicado. Y por aquí tenemos lo que es la clase de ritmo y música, que antes era llamada así y ahora es conocida como clase de música y por otro lado la clase de danza. Ha tenido una transformación que nos permite ver cuál ha sido el enfoque o cuál ha sido la transformación que ha sufrido, o bueno, que por la que ha pasado la institución para poder llegar a lo que es ahora. Es la parte de los símbolos representativos de cada generación que ha dejado el énfasis de sociales. Por aquí tenemos sociales 2017, 2018, 2021, 2013, 2014, cada una con una simbología diferente. Y este año pues la nuestra, que justamente realizamos con mi compañero Tomás, que es el que está en la otra sala, representa un poco lo que es la libertad y el futuro, lo que es vislumbrar, lo que queremos dejar para las discriminaciones que vienen. Bienvenidos a la sala de comunicaciones, convivencia y espacios del IPN. En este apartado queremos exponer a la cafetería como alma cultural del IPN. Acá logramos evidenciar algunas imágenes de tanto la Universidad Péodica Nacional en sus tiempos y el progreso que ha tenido la cafetería, nuestra institución, hasta la actualidad. Ahora, en este segmento queremos hacer alusión a modo retrospectiva de los medios de comunicación oficiales que ha tenido la institución a lo largo de los años. Acá se ve preliminarmente una carta donde antes era mucho más riguroso, como por así decirlo, el sellaje, las firmas y todo el proceso para mandar una carta. Y bueno, pues hoy en día a comparativa se encuentran las agendas. Y también, pues el correo institucional y todos los medios de comunicación digitales. Bueno, en este segmento también encontramos los álbumes diversos que tenía la institución. Hoy en día las fotos, así como se planteó anteriormente, se encuentran ya en el mundo digital, por así decirlo. Antes todo era, estos son álbumes de la década de los 40, 50, 50, 60, donde se encuentran fotos de grados, de izadas de bandera y de muchos eventos, por así decirlo, canónicos del IPN. En este segmento podemos encontrar como el cambio en los espacios de nuestra cotidianidad, a su vez el cambio en las actividades que hacen parte de nuestro currículum diario. Bueno, por este segmento es como un contraste en el conducto regular, pues de cómo se medían los procesos disciplinares anteriormente, de pronto un enfoque más punitivo y pues ahora pues el enfoque llega a ser un poco más restaurativo. Retomando los espacios físicos del colegio, pues está el espacio físico representativo, que es la locomotora. Esta fue trasladada al IPN en 1975, es una donación del presidente Alfonso López Michelsen. En aspectos generales, esta fue la sala de comunicaciones, convivencia y espacios del IPN. Y bueno, pues a modo de reflexión, en busca de una conclusión breve, se desea plantear pues la pregunta de cómo nosotros, como integrantes de la institución IPN, estamos aportando y dejando un legado y huella hoy en día para las futuras generaciones en busca de un progreso emancipador de progresión y avances, no tanto solo para la institución, sino para el país. La experiencia de Vigidas del Patrimonio continúa. Nos encontramos en este momento formando una nueva generación de gestores y de Vigidas del Patrimonio, un poco para alcanzar el objetivo que ha acompañado este proyecto desde el primer momento, que es la celebración y la conmemoración de los 100 años del Instituto Pedagógico Nacional. Vigidas del Patrimonio